Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a profundizar en el significado de tener a Plutón en la casa número 5 y como siempre lo vamos a ver desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Bien chicos, chicas, llegamos al final de esta serie de vídeos en la cual hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas sobre el significado de cada uno de los planetas dentro de la casa número 5. Te voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde puedes encontrar todo el contenido que ya he ido subiendo y espero que le eches un vistazo fundamentalmente porque si tienes planetas en la casa número 5 la vida te dice cuál es la manera en la que tú gozas, disfrutas, te lo pasas bien al fin y al cabo, ¿no? Cómo tú también te relacionas románticamente con los demás, ¿no? Y también cómo es la relación con tus hijos, ¿bien? Con lo cual, bueno, toca temas verdaderamente importantes dentro de la vida de las personas, ¿vale? Bueno, ¿qué supone tener a Plutón en la casa número 5? Bueno, estas personas en este sentido encontrarán, y esto es muy interesante de observar, digamos, cualquier oportunidad de gozar como una ocasión de superarse a sí mismas, ¿bien? Con lo cual, el gozo no es sencillamente para desvanecerse en él y para divertirse y para ensoñarse con él, ni mucho menos, ¿no? Esto es una oportunidad para superar mis limitaciones, para transformar Plutón, al fin y al cabo, todos mis miedos, a ver cómo yo voy más allá de mis restricciones internas, ¿no? Entonces, claro, en una zona en la cual se habla del disfrutar, claro, tú es que te tomas la vida demasiado en serio en este sentido, ¿no? Es que hasta esos momentos, digamos, para el esparcimiento y para el placer son para ti, bueno, pues ponerme a prueba en este aspecto, ¿no? A veces eres tú quien te pones a prueba, otras veces es la vida, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, si este Plutón se encuentra en casa 5 y se encuentra bien aspectado, lo más probable es que siempre haya una motivación, siempre haya un espíritu luchador en cada situación, aunque sea lúdica, aunque sea de entretenimiento, aunque sea, bueno, aunque te muevas, digamos, un poco más en esas esferas, ¿no? Pero siempre está este carácter un poco ambicioso de decir, venga, va, y qué más, ¿no? Que me lo paso incluso bien en la transformación, es decir, para mí transformarme es un lujo, es una diversión, es algo que es estimulante, ¿no? Con lo cual, bueno, desde ahí, pues podemos vivir de alguna manera como muy conectados también a esa filosofía de vida que contempla el juego como un medio también para conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, Plutón en la casa número 5 en este sentido es maravilloso, ¿bien? Claro, si tu Plutón en casa 5, pues se encuentra, digamos, mal aspectado, porque recibe aspectos tensos de otros planetas, me refiero, bueno, pues aquí la cosa se puede complicar un poco, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, ni qué decir tienes si ya estás viendo esta parte de la pizarra que tiene cosas también bastante duras. Pero bueno, vamos un poquito por aquí. En fin, estas personas a la hora de poder ofrecerse románticamente, de poder, bueno, intimar a un nivel ya mucho más privado, fíjate, a la hora de poder venderse dentro de una relación, bueno, pues, tienen las cosas claras, ¿no? En este sentido no vacilan. Para ellos es muy fácil atraer a las personas a lo que ellos quieren, ¿no? Y esto, yo te digo que si se realiza desde la conciencia y desde buenas intenciones, bueno, pues, oye, pues nos lo podemos pasar muy bien juntos, ¿no? Podemos tener relaciones verdaderamente apasionadas, a nivel sexual una bomba, tenemos a Plutón en casa 5, pues, ¿qué quieres, no? Pero, claro, también esto puede llegar a ser infinitamente destructivo, ¿sí? Porque, claro, como caigamos en, bueno, pues, por ejemplo, yo me creo un ser totalmente superior para hacer lo que me da la gana con la gente, porque sé llevarme a la gente de calle, sé cómo enamorarla, sé cómo secuestrarla, Plutón, Hades. Entonces, bueno, en fin, esto puede rozar un poco el narcisismo, que, por cierto, hice un vídeo el otro día hablando de los aspectos astrológicos del narcisismo, te recomiendo que le eches un vistazo. Y luego también estos aires, digamos, un poco de soberbia pestilente, que la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? En fin, porque eso no deja de ser, digamos, bueno, pues, al fin y al cabo, una pista de que esta persona está muy acomplejada y muy traumatizada por temas muy difíciles de gestionar a nivel emocional, sobre todo desde la más tierna infancia, ¿vale? Entonces, bueno, esto de no tener tolerancia al rechazo, soy siempre yo quien domina la relación, yo sé cómo ofrecer lo que yo considero que es mejor en la relación y ya actúo como un juez en relación a lo que el otro me está ofreciendo y ya voy viendo, bueno, a ver, una cosa es tener criterio, otra cosa es, bueno, pensar que la otra persona es una mierda y yo estoy por encima de ella y de cualquier otra persona y del bien y del mal y de Dios y de la existencia, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? De ahí luego se derivará precisamente una relación difícil, ya no solamente con el poder, sino también con cualquier figura de autoridad, ¿bien? Entonces, bueno, sobre todo, por ejemplo, si Plutón está haciendo malos ángulos con Saturno o con el Sol, ¿no? Son aspectos bastante difíciles en este aspecto, ¿vale? Aquí Plutón está en la casa del Sol, así que, bueno, aquí estas luchas de poder pueden ser difíciles, ¿vale? Bueno, yo creo que al final de lo que se trata es de observar cómo ese Plutón nos dice, bueno, la vida es un lugar arriesgado, también puede ser un lugar placentero, tendrás que encontrar la manera de divertirte, la manera de pasártelo bien, que, digamos, sea lo más factible para ti, ¿no? Plutón en casa 5 no se lo pasa bien con cualquier cosa, le gustan las cosas difíciles, como digo yo, ¿no? Le gusta el humor ácido, le gustan las relaciones muy apasionadas, muy sexuales, le gusta, bueno, pues tener esa intensidad emocional dentro de sus relaciones amorosas, ¿no? De sus romances, bueno, pues está muy bien. Le gusta a lo mejor incluso divertirse, ¿no? Teniendo alguna relación secreta, ¿no? Puede ser también un punto estimulante para las personas con Plutón en la casa 5, con muchos planetas incluso en la casa número 12, ¿no? Podría ser otro de los significadores astrológicos. Bueno, en fin, la cuestión es que, ¿con Plutón en la casa número 5? Bueno, ¿cómo yo encuentro maneras, vías, fórmulas, procedimientos, escenarios, situaciones, llámalo como quieras, en los cuales para mí divertirme es un juego de transformación? Bien, ¿bien? Como yo, en este sentido, estoy totalmente estimulado, ¿bien? Y como yo también encuentro recursos dentro de mí para divertirme ayudando a los demás a transformar sus mierditas, ¿no? Que es un poco lo que pongo aquí, ¿no? Entonces, oye, la cuestión es que muchas veces las personas querrán pasar un rato agradable, natural, sencillo, distendido, y claro, y tú vas ahí con toda tu potencia, con Plutón en la casa número 5, ¿eh? Y dices, sí, 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 pero aquí vamos a meter el dedo en la llaga, ¿no? Y claro, la gente te puede ver como una persona que torpedea, ¿no? El bienestar del grupo, sobre todo en estos ambientes un poquito más lúdicos. Así que yo lo que te diría es que, bueno, no siempre tienes que colocarte en este papel de ser una persona que generas conciencia o generas pellizco para que la gente reaccione o para que la gente salte. Hostia, es que claro, a lo mejor la gente no quiere entrar en esta tesitura, aunque a ti te encanta. Muy probablemente, pues ya te digo a ti, esto de ser un poco malo, un poco mala, ¿no? Pues bueno, es que te lo pasas genial contigo misma, ¿no? Pero bueno, hay que ir mesurando bien las cosas, ¿eh? Así que, en fin. Bueno, de todas maneras me lo dejas también en la casa de comentarios, a ver si, bueno, si tú, por ejemplo, estás cómodo en relajándote en ambientes así como muy neutrales o tal, o en cambio con Plutón en casa 5, dices, no, aquí la vida es intensidad, ¿no? La vida es terremoto emocional, ¿no? No me cuentas rollos que aquí lo que venimos es a experimentar también ese punto de aprender a reírnos de nosotros mismos, ¿no? Con nuestras mierdas, con lo vergonzoso, con lo tabú, ¿no? También muy importante con Plutón en la casa 5 romper los tabús para, digamos, abrir nuevos escenarios de expresión, ¿no? Bueno, en la casa 5, yo creo que esto es maravilloso. Pero bueno, también hay gente, pues, muy pudorosa, gente que, bueno, pues, no le gusta, digamos, abrir la caja de Pandora, o en el Plutón en casa 5, todo eso le da exactamente igual. Plutón en casa 5, Plutón en casa 8, para eso, maravilloso, como digo yo. Entonces, bueno, y eso sí, la casa número 5 muchas veces nos conecta, bueno, pues, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, también es probable que podamos vivir situaciones de muchísima tensión, de muchísima frustración, porque tenemos que enfrentar continuamente, te diría yo, entre comillas, procesos no naturales de dolor y de muerte de seres queridos, ¿no? Entonces, claro, dices, madre mía de mi vida, es algo bastante difícil de digerir y como no te encuentre un poquito preparado y como no te encuentre habiendo asumido esta conciencia, la vida se te puede indigestar bastante, ¿no? Entonces, madre mía de mi vida. Esto, lógicamente, dependerá de otros aspectos astrológicos, pero bueno, quiero que también lo tengas en consideración. Por otra parte, todos los proyectos creativos que tú tengas, bueno, pues, tienen que buscar siempre, digamos, la evolución natural de las cosas, ¿no? La trascendencia. Es decir, tú no eres una persona que vienes a replicar las cosas, es decir, a copiar las cosas de los demás y hacer las tuyas. No, sino, a ver, vamos a generar un movimiento de renovación, de reciclaje, de expansión novedosa y vamos a tratar de consolidar todo esto que yo siento en lo más profundo de mi corazón, que esto es muy de la Casa Cinco. Vamos a darle un, bueno, una forma y una fórmula para que pueda impactar en la vida de los demás para que sus vidas se transformen. Con lo cual, bueno, puede ser también maravilloso. Así que, bueno, esto por otra parte. Lógicamente, aquí habrá que ver el resto de aspectos, porque claro, esto es algo general y, lógicamente, todo va a adquirir muchísimos matices en la medida en que este Plutón en Casa Cinco recibe aspectos de otros planetas, ¿no? Por ejemplo, te diría, el hecho de que tú tengas a Plutón en la Casa Número Cinco no significa que tú, bueno, pues, tengas una tendencia al narcisismo, necesariamente. Pero sí que es cierto que, bueno, si tú, por así decirlo, no tienes tu ego bien gestionado, pues este, es decir, si tienes también aspectos tensos a tu Sol natal, no necesariamente entre Plutón y el Sol, pero tu Sol recibe malos aspectos de otros planetas, bueno, pues esta tendencia se puede hacer más grande, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te lo he puesto ahí, pero no significa que seas un narcisista de manual ni un psicópata, ¿vale? Todo hay que decirlo en YouTube, porque después la gente me lo deja en los comentarios y digo, a lo mejor es que no me he expresado bien, pero bueno, así queda también claro, ¿vale? También, por otra parte, en relación a esto, fíjate si cada uno de estos temas lo podemos desarrollar. Claro, si tú, por ejemplo, no, digamos, tienes una actitud de sanarte tus traumas, digamos, las heridas a nivel profundo no te van a permitir disfrutar de tu proceso existencial, de tu andadura vital, es decir, entonces la vida te irá poniendo situaciones para que veas hasta qué punto tú también le das cabida al placer, al gozo, al disfrute en tu vida y sencillamente, bueno, pues hay una renuncia a vivir el placer, ¿por qué? Porque en el fondo, pues estoy muy acomplejado o a lo mejor tengo muchos rollos a nivel interno que me limitan, que me prohíben, que me castran para poder, bueno, pues disfrutar del propio proceso de la vida. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, pues como te digo yo, no caigas en ese aspecto no evolutivo de la astrología, que dice, no, es que como tú tienes un Plutón ahí en la casa 5, tienes un karma del puto Rodefua y no sé qué, y por eso no disfrutas y tal. Todas esas aseveraciones, todas esas afirmaciones, todos esos decretos horrorosos, ya los podéis tirar al cubo de la basura, siempre os lo digo, ¿vale? Es decir, la astrología nos da luz, nos da entendimiento, nos da conciencia, nos tiene que ayudar para poder trabajarnos internamente como herramienta de autoconocimiento, por lo menos así es como trabaja la astrología evolutiva. No caigamos en el error de condenarnos por tener, digamos, un Saturno en la casa 5, que lo vimos hace unos días, o un Plutón en la casa 5, y dices, madre mía de vida. No, ni muchísimo menos. Así que, bueno, ese es el consejo que quiero compartirte. También, en este sentido, podríamos estirar tanto el chicle y podríamos entrar en cada aspecto, pero, por ejemplo, ¿dónde encuentra placer una persona con Plutón en la casa número 5? Pues, por ejemplo, en lo ácido, en el humor negro, en tomar riesgos importantes, estimulantes, en, digamos, desentrañar lo más esencial del otro. Claro, cuidado, para destrozarle, esto no. Es decir, cuidado con eso. Si tú tienes esta intención de, no, no, yo quiero saber todo del otro, para poder manipularlo y para poder tal y cual... ¿Qué estás haciendo con tu vida, tío? Es muy feo eso. No creo que eso sea súper nutritivo, ¿sabes? Y yo creo que estamos en la vida también para aportar cosas nutritivas, ¿no? Y está claro que todos, en el proceso de los demás, siempre guardamos o el papel de bueno, el papel de neutro o el papel de malo, ¿vale? Hay veces que toca ser el malo en la película de alguien. Es decir, eso es así. Pero en la medida en que puedas también vivir este rol desde la luz y desde la conciencia, pues creo que muchísimo mejor para todos. Porque yo creo que estamos ya llegando a un momento en el que si tú tienes un poco de conciencia, aprender a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de equivocarte, a través de los errores, a través de... Todo eso es que te alejan de la posibilidad de pasártelo bien. ¿Por qué te empeñas en privarte del placer por hacer las cosas más difíciles? Es que no tiene sentido. O por lo menos yo no se lo veo. Entonces, oye, vamos a tratar de minimizar en la medida de lo posible lo que no nos aporta valor. A lo mejor tú consideras que te aporta muchísimo valor, bueno, pues entrar en este tipo de dinámicas. Bueno, pues háztelo ver. Porque, en fin, creerte con un ego totalmente desmedido y tal, eso no... Si eso te da placer, no creo que esté mucho en la línea de la conciencia. ¿De acuerdo? Es un consejo que te doy por si lo quieres tomar. ¿Vale? Y si no, pues me pones un dislike y ya está. Y tan amigo. O sea, a mí me da igual. ¿Vale? Pero bueno, como es mi canal, digo lo que me da la gana. ¿Vale? Eso. Y luego, claro, por otra parte, lo peor. Plutón en la casa número 5. Pues tenemos la otra parte, ¿no? Es decir, hay una necesidad. Si recibe malos aspectos de otros planetas, puede haber una necesidad de aplauso continuo. Entonces, yo quiero secuestrar tu aplauso. Te voy a manipular para tener tu reconocimiento. Y volvemos otra vez a este tipo de cositas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué crees que te digas que al final están relacionadas? Entonces, yo te diría, ¿por qué si no tienes el reconocimiento de la gente quieres destruir o te da rabia o sientes vacío? ¿Qué pasa? ¿De qué te habla ese vacío? ¿Qué es lo que, de alguna forma, trata de transmitirte esta sensación tan angustiante, tan desesperante, que te desconecta del placer de la vida, la casa 5? No sé, son preguntas que, bueno, podríamos realizar en una sesión de astrología, ¿no? Para poder profundizar más en tu propio proceso existencial, ¿no? Así que, bueno, en fin, yo te lo dejo ahí por si te animas a explorar en base, digamos, a toda la información que he compartido contigo. Y, bueno, si consideras interesante esta información y lo quieres compartir con todo el mundo, bueno, pues te agradecería muchísimo tu me gusta, tu suscripción y que compartieses este material en redes sociales para que más personas se puedan trabajar a sí mismas. Además, con Pluto en la casa número 5, pasándolo, genial. Bueno, chicos, chicas, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal. Y os quiero recordar una vez más que en la caja de descripción tenéis el link al curso de Astrología Evolutiva más completo de todo YouTube gratis, ¿de acuerdo? Así que, bueno, consultad todo ese contenido porque tenéis información acerca de vuestro ascendente, de vuestra luna, de vuestro sol, de vuestro mercurio, vuestro Marte. La verdad es que tenéis un montón de contenido súper interesante. En fin, por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale? Venga, chao, chao.